¿Qué es la infraestructura en Costa Rica? ¿Qué es la infraestructura en Costa Rica? Pero también nos falta la tarea de posicionarnos como un buen socio, como un buen mercado para la inversión en proyectos de infraestructura pública. Ahora, ¿eso te referís más a la concesión de obra pública, o sea, a inversión privada? Porque el país sí ha conseguido una cantidad importante de empréstitos internacionales, hay creo que mil millones de dólares que aún no se han ejecutado en un pipeline de carreteras que ya están claramente identificadas, porque si algo se ha hecho en este país son los diagnósticos. Pero sí, el gobierno, no el país, el gobierno abandonó la inversión directa en concesiones y yo creo que ahí es donde tenemos un rezago, porque no basta con el financiamiento de los organismos internacionales, sino que se ocupa una inyección adicional de capital privado. Totalmente de acuerdo, y además que la inversión privada la solemos ver como el quién pone el dinero, pero también queremos de la empresa privada la capacidad de gestión, que es algo que no tiene nuestro estado actualmente. Entonces queremos traer empresas que además de que aporten los recursos, sean expertas en el sector y nos permitan, digamos, agilizar la toma de decisiones en los proyectos y por ende brindar mejores servicios públicos. Sí, y eso que decís es muy interesante porque se ha satanizado el tema de la concesión con el argumento de que es que la empresa privada gana plata. Cuando el gobierno es el que hace la obra pública, la empresa privada también gana plata, porque no son las vagonetas del Moblas que hacen las carreteras, son las empresas privadas que licitan y también tienen la misma ganancia que tendrían si lo hacen por vía de concesión. Eso es lo que yo llamo el mito de la vagoneta roja, de que pensamos que en el pasado las vagonetas se hacían todo el trabajo. No, siempre contratamos empresas privadas. La diferencia es que en el modelo convencional la empresa construye y se va, por ponerlo muy simple, en la concesión tengo un compromiso de largo plazo, desde el financiamiento, el diseño, la construcción, el mantenimiento, la operación por 30, 50 años. Entonces, si uno pregunta en Costa Rica o en el mundo a la empresa constructora cuál modelo le gusta más, lo voy a decir al revés, el que menos le gusta es la concesión porque exige más. El Estado paga por un resultado, no paga por algo, paga por un resultado. Claro, los riesgos los corre el privado y no el Estado. Correcto. A raíz de eso, lo que se ha puesto creativo en la gente es en empezar a hacer fideicomisos para todo. Entonces, ahora la carretera San Ramón es un fideicomiso, la carretera Cartago es otro fideicomiso. Yo les decía el otro día que hay que entender que un fideicomiso es un cascarón legal. Entonces, cuando la gente habla de que ya hay un fideicomiso, es como que yo me quisiera hacer una casa. Y entonces voy y digo, ya hice un fideicomiso. Y el fideicomiso no tiene estructura financiera, no tiene planos, no tiene diseños, no tiene expropiaciones. Entonces, un fideicomiso en sí mismo, que ya se ve como si ya se estuviera resolviendo el problema, no es más que el inicio de una estructura legal que no tiene contenido desde el punto de vista de las ingenierías y la parte financiera. Pues correcto. Yo pongo el ejemplo que, digamos, no podríamos decirle a la gente de APM, deje el puerto tirado y cambiemos APM, digamos, todo el concepto de negocio que hay ahí, por un fideicomiso. Porque volvemos a lo mismo, o sea, sería algo vacío. Y yo pongo el ejemplo como cuando compramos una casa. Uno llega al banco, el banco le dice, yo le presto el 80 al 70% del costo de la casa y el otro 20 o 30 lo asume usted. Eso mismo sucede en proyectos. Los financiadores que asumen un rol pasivo, que ahí hay bancos, puede haber fondos de pensiones, ellos dicen, pues yo entro con el 70, el 80% del proyecto, el otro 20 o 30, ese es el famoso equity que pone el concesionario, que es el capital de riesgo, que eso básicamente lo que dice es, usted es el último en la fila en recibir los flujos del proyecto. Es decir, usted va a hacer una utilidad o generar una utilidad, sí, solo si al proyecto le va bien. Entonces esa es la gran diferencia. No podríamos pensar que un banco estatal o privado va a jugar el rol de un concesionario. Ahí es donde nos hemos equivocado. Sí, bueno, y también le hemos cifrado mucho la esperanza en que son los fondos de pensiones los que van a venir a financiar las concesiones. Sin embargo, la concesionaria de la Ruta 27 hizo una emisión importante y prácticamente no colocó nada en los fondos de pensiones del país. No tienen apetito por ese nivel de riesgo en bonos de una concesión. Sí, y es muy interesante ese tema. Primero, ese es un proyecto interesante para que los fondos de pensiones inviertan porque tienen a un concesionario que sabe del proyecto, actuando como el accionista de ese proyecto y ellos estarían, digamos, arriba como acreedores. Entonces tendrían esa seguridad. Yo creo que no le entran por muchas razones. Una de esas es un instrumento nuevo. Somos un mercado acostumbrado a comprar títulos de Hacienda o de Banco Central. Entonces entrar en todas estas estructuras genera unas barreras, una resistencia al análisis que implica entrar en esto. Pero todo es un proceso de maduración. Los fondos de pensión, de nuevo, pueden jugar un rol muy importante, pero es un rol pasivo. Normalmente juegan un rol pasivo. Y sé que alguna gente dirá, es que Global Vía, los fondos de pensión son dueños de Global Vía, son dueños de la empresa, no de las SPVs que se generaron para cada uno de los proyectos. Eso, digamos, es otra historia distinta. Además que son fondos muy grandes, los cuales están aliados con empresas del sector. Si uno ve, digamos, a nivel internacional cuánto del portafolio de inversiones de un fondo se dedica a infraestructura, podemos decir, en el orden de un promedio del 5% de su portafolio. Mucho, mucho, un 10, un 15. Entonces, digamos, tenemos que entender cuál es el alcance real de esto. Es decir, las pensiones no sustituyen al modelo de concesión. De hecho, actúan de manera conjunta. Así es, pero algo tenemos que hacer como país, Federico. Resulta que el costo de mover una tonelada en este país en carga es de 17 dólares. En Estados Unidos es de 2 dólares. Y eso pone un orden de magnitud a la falta de competitividad que tenemos. En Aldesa queremos fomentar el desarrollo de los mercados de capitales. Los mercados de capitales lo que hacen es permitir el financiamiento de grandes obras, incluidas, por ejemplo, carreteras en concesión de obra pública. Por eso es que tratamos en estos temas de hacer la cultura general, educar desde el punto de vista de profundidad del mercado y de cultura bursátil, para que los mercados de capitales sirvan como el instrumento para financiar la infraestructura y eso sirva para resolver los problemas de competitividad del país. Muchas gracias por acompañarnos. Encantado. Un gusto. Chau. Gracias por ver el video.